Buenas tardes a todos. Gracias por su presencia. Ya me presentaron, soy Dina Risco de la Dirección de Desarrollo de Mercados Internacionales. Agradezco ante todos la presencia que se están tomando para este pequeño espacio que vamos a compartir. En realidad sé que sus agendas pueden estar muy ocupadas, pero es muy importante el aprendizaje continuo, ¿no? El tema que hoy día vamos a priorizar y vamos a tratar de enfocar es el tema de oportunidades comerciales mediante el canal e-commerce para los productos de los cartas portables peruanas, específicamente de tres sectores y en cinco mercados priorizados. El contenido de esta presentación consta en cuatro etapas o cuatro puntos. Vamos a comenzar hablando del panorama del mercado de e-commerce, el panorama global del mercado e-commerce. Vamos a ir aterrizando hacia un análisis sectorial. Luego vamos a mencionar lo que son las oportunidades comerciales que se tiene dentro de este canal. Y finalmente vamos a darles algunas conclusiones que podemos compartir con ustedes. Antes de iniciar específicamente cada uno de los temas antes mencionados, me gustaría enmarcar esta presentación. El año pasado, MinCetur, conjuntamente con el equipo de e-commerce de PromPerú y el área de inteligencia comercial de PromPerú, se dio inicio a un estudio para identificar las oportunidades comerciales que tienen los sectores de agronegocio, sector de vestimenta, artículos de decoración en cinco mercados priorizados. Si bien es cierto, sabemos que el sector e-commerce ha ido creciendo y mucho más se ha acelerado con la pandemia que estamos viviendo. Nosotros internamente como equipo hicimos una priorización de mercados y se identificaron que los cinco mercados que ustedes ven en pantalla, que son China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Alemania, son los mercados que tienen mayor potencial para la oferta exportable peruana de tres sectores. agronegocios, que en el estudio lo vamos a llamar también alimentos y bebidas. Vestimenta, que va a ser énfasis en ropa y calzado, básicamente más en ropa, en prendas de vestir. Y artículos de decoración para el hogar, que son artículos decorativos o muebles para el hogar, ya sea de madera, de fibra, entre otros. Entonces, queríamos comenzar esta presentación enmarcando en este estudio que se hizo en un trabajo conjunto MinCenturo y PromPeru. Es por eso que dentro del estudio ustedes van a decir, ¿pero por qué únicamente están dando énfasis a China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Alemania? Porque el estudio que nosotros hicimos priorizamos esos mercados, ya priorizamos e identificamos la oportunidad y lo mismo pasó con los sectores priorizados. Así que quería mencionar, eso antes de iniciar directamente con la presentación. Para poder tener más claro el mercado global de e-commerce, ustedes pueden evidenciar en la presentación una imagen que nos muestra el tamaño de mercado de e-commerce global y en países seleccionados en millones de dólares al cierre del año 2019. Como ustedes pueden ver, el comercio electrónico del mundo ascendió a 2 billones de dólares aproximadamente al cierre del 2019. Dentro de los mercados que tendrían y actualmente tienen mayor participación están los 5 mercados que hemos priorizado nosotros, como Perú, que son China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Alemania. Si nosotros quisiéramos medir la participación de cada uno de estos países en el comercio electrónico mundial, ya sea del sector independiente, si no contabilizamos todos los sectores, lo que evidenciamos fue que China tiene una participación de 36.5%, seguido de Estados Unidos con una participación de 25.5%, Japón 4.5%, Corea del Sur con una participación de 4.2%. Si nosotros hacemos una sumatoria rápida, evidenciamos que los 5 mercados de forma conjunta representan para la comercialización de productos a través del e-commerce de aproximadamente un 74 a 75% de participación. Eso es lo que podemos presentar de este estudio de manera resumida con respecto al mercado global de e-commerce. Si nosotros analizamos los mercados priorizados, que son 5 y los sectores priorizados, que son 3, ya los antes mencionados, podemos evidenciar que en los últimos años estos mercados han presentado un crecimiento bastante evidente, bastante notable, y esto ha permitido que sus ventas se incrementen considerablemente. Si nosotros visualizamos la gráfica, podemos ver que China, que es el mercado de los 5 priorizados que lidera las ventas o compras a través del canal e-commerce, para el año 2020 tuvo un valor aproximado de 185 mil millones de dólares, seguido de Estados Unidos con 143 mil o 44 mil millones de dólares, y en último puesto encontramos ubicados a Alemania con 20 mil millones de dólares. Si nosotros comparamos a China con Alemania, es abismal la diferencia en valor. Pero en realidad, a lo largo que vamos a ir avanzando la presentación, ustedes se van a dar cuenta que Alemania es un mercado bastante atractivo, y esto se debe a las características del consumidor que tiene. Un consumidor con un poder adquisitivo alto, un consumidor que le gusta productos que tienen certificaciones, un consumidor que ante el precio prefiere la calidad siempre y cuando esta calidad sea demostrada. Entonces, no hay que dejarnos guiar y sacar conclusiones rápidas, hay que seguir avanzando en la presentación y ustedes se van a poder dar cuenta lo importante y relevante que es este mercado en el comercio electrónico. Si nosotros quisiéramos hacer un análisis de todos los sectores, no necesariamente los sectores priorizados por este estudio, sino también habláramos de otros sectores, no necesariamente agronegocios, que es alimentos y bebidas, vestimenta, que es ropa y calzado, y artículos de decoración para el hogar, sino hacemos un análisis de todos los sectores. Entonces, vamos a evidenciar que el sector que encabeza o que está en primer lugar con una participación de 17% es el sector de ropa y calzado, que daríamos alusión al sector vestimenta. El segundo sector más atractivo para lo que es el canal e-commerce y que está teniendo mayores ventas en el canal e-commerce es el sector de electrodomésticos o el sector electrónico, con una participación de 11%, seguido de productos de multimedia con una participación de 9%. En el puesto número 4 se encontraría el sector de agronegocios o comidas y bebidas con una participación de 8%, seguido del sector de productos electrónicos y en sexto puesto se encuentra ubicado el sector de artículos de decoración para el hogar, con una participación de menos del 4%. Entonces, para concluir, si hacemos un análisis de todos los sectores que existen de los productos sin tener en cuenta los sectores priorizados, vamos a evidenciar que el sector vestimenta sí o sí va a ocupar el primer puesto con una participación de 17%, mientras que el sector agronegocios o alimentos y bebidas va a ocupar el puesto 4, con una participación de 8%, y el sector de artículos de decoración para el hogar va a estar en un sexto a séptimo puesto con una participación de menos del 4%. Eso es para englobarlo de forma general, pero si hacemos un análisis de los sectores solamente que estamos priorizando, la gráfica lo dice todo, porque miren, lo que es ropa y calzado, que es lo que está en el primer nivel, podemos ver que es el que mayor participación tiene. Sin embargo, el que le sigue es comidas y bebidas, seguido de artículos y muebles para el hogar, que son los tres sectores que nosotros hemos priorizado. También es importante mencionar y se evidencia en la presentación que China y Estados Unidos son los países que tienen un mayor volumen de compras y esto se concluye del nivel que tienen con respecto a la capacidad de sus consumidores más. Podríamos decir que viene manejando con mucha anticipación ya lo que es el tema del canal de comercialización e-commerce, lo que es la tecnología. Entonces, es por eso que estos países, a diferencia de Japón, Corea y Alemania, tienen mayor predominancia y mayor participación en las ventas del canal e-commerce. Con respecto al mercado de e-commerce en países y sectores priorizados, lo que podemos ver en esta lámina es la participación de las categorías seleccionadas en relación al total de venta de e-commerce por país. En este caso, nosotros hemos hecho un análisis de cada uno de los países priorizados, comenzando por China y terminando por Estados Unidos. En China, el sector, si hablamos de todo el comercio electrónico que se da en China, podemos evidenciar que el sector de ropa y calzado tiene una participación de 15.7%, seguido del sector de comidas y bebidas. Lo mismo sucede en Alemania, en Japón y en Estados Unidos, donde el sector de ropa y calzado y el sector de comida y bebidas se encuentran en el puesto 1 y puesto 2 consecutivamente. Sin embargo, en el mercado de Corea del Sur no está pasando esto. En ese mercado se evidencia que el sector de comida y bebidas tuvo mayor participación a través del canal e-commerce. Y esto se debe, una de las consecuencias más fuertes es el tema de la pandemia y otra es que el consumidor coreano está migrando mucho en los últimos años y se está acelerando con la pandemia a las compras online. Entonces, este es uno de los mercados que se diferencia de los otros ya evidenciados. Así mismo, para poder entender e identificar la oportunidad comercial que tiene el sector e-commerce para productos de las ofertas portables peruanas, también es importante analizar al consumidor, cuáles son sus características, cómo piensa, cómo califica a los productos que se comercializan en las principales plataformas de e-commerce de estos 5 países. Entonces, para eso nosotros mostramos en la lámina una encuesta que hizo Edromonitor a nivel global. Aproximadamente en esta encuesta, que fue a cierre del año 2020, participaron entre 1,000 a 2,000 personas o consumidores de estos 5 países que compran en alguna de las plataformas que existen en esos mercados y que venden productos ya antes mencionados. Entonces, en base a esa encuesta, lo que se va a resaltar es aquellas características que los consumidores toman en cuenta o los motiva a comprar en línea o al momento de decidir comprar. ¿Qué es lo que les motiva? ¿Qué es lo que les mueve? ¿Qué es lo que les interesa? Entonces, de esta encuesta lo que resultó fue que la característica más interesante o más resaltante era el precio. Entonces, ellos decían que un producto con un buen precio, pero que también tenga calidad y que pueda ser un producto que se pueda evidenciar la calidad, ellos consideraban que el precio y la calidad era una de las motivaciones que los impulsaba a comprar. Otra de las motivaciones eran los envíos sin costo. Ellos decían que cuando en las plataformas les aparecía un producto con un precio establecido y les decían sin costo o con 5% adicional por el costo de transporte, traslado, ellos decidían dejar la selección e ir a otro producto donde el precio final ya les considere el costo por envío. Es por eso que nosotros hacemos una recomendación en este punto sobre el importante de que cuando se quiere penetrar un mercado se tiene que considerar aquellas características del consumidor. Tal vez dentro del producto que se está comercializando por esa plataforma, adicionarle al costo final, costo de venta del producto, un porcentaje que haga alusión al costo de envío y esto permita que el consumidor ya no tenga que incurrir en otro costo, sino que lo que evidencia en la pantalla sea lo que en realidad él va a gastar por el producto que llega hasta su casa. La tercera motivación de compra en línea en estos mercados priorizados es la posibilidad de comprar en cualquier momento y lugar. Actualmente, señores, la distancia, los espacios geográficos, la barrera geográfica ya no es un impedimento. Ya no nos impide poder comprar lo que nosotros queramos. Es así que hay muchas plataformas en Alemania, en Estados Unidos, en Japón, en Corea, en China que comercializan productos peruanos y si no es productos peruanos, productos latinoamericanos, productos bolivianos, productos brasileños. Porque en realidad ya la barrera geográfica ya no es un impedimento a que se siga comprando el producto que el consumidor está seleccionando. Otra de las motivaciones que les impulsa a comprar es la variedad de marcas, seguido o complementado con la facilidad y disponibilidad de entrega. Se decía, por ejemplo, que hay algunos países como Estados Unidos donde tú compras con tu aplicación, de la plataforma que tú consideres más importante o de tu preferencia y al día siguiente o menos de 24 horas ese producto ya está en tu puerta. Y lo puede recoger cualquier miembro de tu familia. No necesitas especificar que sea la misma persona que compró. Sin embargo, en países asiáticos, en Japón, cuando tú haces una compra online, la persona que tiene que recoger ese producto es específicamente la persona que compró. Porque si la persona que compró no recoge el producto, automáticamente ese producto regresa al almacén. Entonces, lo importante de conocer al consumidor. Otra de las motivaciones de compra es que el producto tiene que contar con información, reseña de los productos disponibles, tiene que haber una comparación si se puede hacer. Y esto es bastante evidenciado en los cinco mercados. Quieren que el producto describa las características, los ingredientes, de dónde es importado, qué más podríamos decir tal vez, el tema de etiqueta, el idioma también es importante. Entonces, quieren tener la posibilidad que visualizando su pantalla puedan leer toda la información, toda la información del producto que ellos están interesados y que les dé todas las características necesarias para que ellos puedan decidirse a realizar la compra. Entonces, eso es bastante importante, ¿no? Hay mercados, por ejemplo, como el mercado alemán, que sus consumidores son muy exquisitos, que al momento de realizar la compra prefieren tocar el producto, mirar el producto, darle la vuelta, si tienen una etiqueta leerla con detalle. Por ejemplo, ese mercado no significa que no tenga oportunidad para el canal e-commerce. Sí existe oportunidad para el canal e-commerce. Lo que podríamos decir que podría estar sucediendo es que tienen que el que está ofreciendo el producto brindarle información a mayor detalle para que el consumidor pueda quedar satisfecho con esto. Otra motivación de compra bastante interesante es que las compras tienen que ser inmediatas, rápidas. Los plazos tienen que ser cortos. Entonces, eso es bastante importante y valorado por los consumidores también. En este cuadro que ustedes han evidenciado, están todas las motivaciones más resaltantes. Vamos a continuar con la presentación y ya más adelante vamos a ir mencionando las demás. Con respecto a las dos motivaciones más importantes que nosotros creemos que son las más relevantes en los cinco mercados priorizados, es la motivación de factor precio, envío sin costo, mantener una variedad de precios a una clara diferenciación de productos que justifiquen precios elevados es importante para desarrollar el canal e-commerce. Envío sin costo, ya les habíamos mencionado, es el segundo concepto más valorado a nivel global, por lo que los vendedores pueden evaluar e incluir los costos de envíos en el precio para poder ofrecer envíos sin costo. El 43% de los encuestados de esta encuesta que se hizo en un rango de población de los cinco mercados priorizados, de 1,000 a 2,000 encuestados, respondieron que lo que más les interesa es el precio. Es una de las principales razones que les impulsa a ellos a realizar su compra. Entonces, mucho ojo a este dato. Si hacemos un análisis a cada uno de los sectores priorizados, ya hicimos un análisis a los mercados priorizados, ahora a los sectores priorizados, en cada uno de los mercados priorizados, lo que vamos a tener es lo siguiente, para el caso de las compras en línea de ropa y calzado que hace alusión al sector vestimenta. Nos sale que Alemania es el mercado que tiene mayor participación de los cinco mercados priorizados, con un 45% de participación a nivel mundial, seguido de China, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. Si hacemos un análisis ahora de las compras en línea del sector de alimentos y bebidas a través de aparatos electrodomésticos, ya sean celulares, computadoras, para el cierre del año 2020, evidenciamos que China es el mercado que ha tenido una mayor participación, seguido de Corea del Sur, Estados Unidos y Alemania. Ahora, si hacemos el mismo análisis con respecto a las compras de artículos para el hogar a través de computadoras, el cierre del 2020, vemos que Alemania, Corea del Sur, son los mercados más atractivos o que han tenido una mayor participación. Entonces, como yo les decía, veíamos que a rangos globales Alemania era un mercado pequeñito en tanto en valor respecto al mercado de Estados Unidos y el mercado de la China. Sin embargo, estos mercados son los que han tenido, o Alemania es el mercado que ha tenido mayor crecimiento y es el mercado que tiene una población de mayor poder adquisitivo. Entonces, no dejemos de lado al visualizar de forma general la gráfica que antes hemos señalado. Para seguir con el análisis, vamos a dar paso al análisis sectorial específicamente. Vamos a comenzar con el sector de vestimenta, para lo cual nos vamos a enfocar en el tamaño del mercado del sector vestimenta. Como ustedes pueden ver en el gráfico, como ustedes pueden ver en el gráfico, se hizo una comparación de los 5 mercados priorizados. Ahí tenemos al mercado de China, Estados Unidos, Alemania, Japón y Corea del Sur. Lo que nosotros vemos es que China es el mercado con mayor embargadura. Representa aproximadamente el 50% de participación entre los 5 mercados. Si hacemos un análisis de la comercialización a través del e-commerce, del sector vestimenta, en los 5 mercados, China representa aproximadamente el 50% de participación dentro de los mercados priorizados. El mercado chino y la comercialización de productos a través de e-commerce en el mercado chino es bastante atractivo. El mercado chino ha crecido en los últimos 5 años en aproximadamente 31%. Si hacemos una estimación en valor, es de 114 mil millones de dólares de prendas o del sector vestimenta para el canal e-commerce en el mercado chino. Seguido de Estados Unidos con 95 mil millones de dólares de la comercialización a través del canal e-commerce del sector vestimenta que hace alusión a prendas y prendas de vestir. Entonces, eso es lo que podemos visualizar en esta tabla. En último lugar, encontramos a Corea del Sur. Esto no significa que el mercado no sea importante, sin embargo, que aún está en crecimiento y es un mercado potencial. Algo importante que les quería mencionar de China es que al hacer la revisión de las diferentes plataformas que existen en este mercado, se evidenció que existe una limitada presencia de productos, tanto del sector agro, del sector vestimenta y del sector deco, de productos de origen latinoamericano y también peruano. O sea, hay un limitado, una limitada presencia de estos productos en las plataformas del mercado chino. Usualmente, las plataformas están dominadas por marcas chinas o marcas locales. Por ejemplo, JD y Alibaba, los dos, que son las plataformas más importantes, representan el 70% de las compras a través del canal e-commerce para el sector tanto vestimenta, agro, como el sector deco, si incluimos a los tres sectores. Obviamente que en este caso estamos haciendo un análisis previo del sector vestimenta. Dentro de estos, de estos, dentro de estas plataformas, los jóvenes son los principales consumidores. Jóvenes entre 20, 35 años aproximadamente. ¿Qué más podemos decir de este mercado? Si nosotros quisiéramos penetrar ese mercado, debemos tener en cuenta la calidad y tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser competitivos, calidad y precio. El hecho que existan muchas marcas locales no significa que no hay oportunidad. Sí existe oportunidad. El tema es que debemos diferenciar nuestro producto. Ya que dentro de ciertos segmentos de la población china, existe un segmento que usualmente son las personas entre 25 a 35 años con un poder adquisitivo alto que esté en la búsqueda de productos de calidad, pero que sean competitivos respecto al precio. Respecto al mercado de Estados Unidos, ¿qué podemos decir? Es un mercado bastante atractivo para el sector e-commerce, tanto para el sector vestimenta como para el sector agro, para el sector home deco. Este mercado, específicamente para el sector vestimenta, representa o ha crecido entre 18% entre los últimos 5 años, lo que representa que ha crecido 3 veces su valor en los últimos 5 años. Si hacemos una comparación respecto a China, en realidad son... La diferencia no es mucha, sin embargo, el mercado de Estados Unidos de e-commerce sigue creciendo y es una tendencia a la alza. Los consumidores del sector vestimenta de Estados Unidos han comenzar a incrementar sus compras online y esto se debe a sus nuevos hábitos de consumo, ya que ellos están ahora en casa, quieren estar o comprar productos a través del canal e-commerce, productos que les hagan sentir cómodos, ropa deportiva, ropa acogedora, ropa que sea... que les permita tener un día a día tranquilo, se podría decir, ¿no? Con respecto al mercado de Alemania, este en comparación al mercado de Estados Unidos y China, obviamente es un mercado más pequeño, pero más evolucionado, mercado más complejo. Marca tendencia respecto a los... a los otros mercados, ya que su consumidor es un consumidor conocedor, es un consumidor dispuesto a pagar un precio elevado, siempre y cuando el producto sea de calidad y esa sea demostrada. Como ya les habíamos dicho, al alemán le gusta ver el producto, tener una experiencia de compra física, por lo cual nosotros recomendamos que al momento de vender productos en las plataformas de e-commerce de Alemania, del sector vestimenta u otros, ustedes tienen que brindar mayor información, ser más descriptivos respecto a su producto en la plataforma. Con respecto al mercado japonés, es un mercado que está creciendo un poco menos en comparación a los anteriores, bueno, a China y Estados Unidos. Al año 2019 tuvo un valor aproximado de 11 mil millones de dólares. Si lo comparamos con Corea del Sur, es casi un poco más, un poco menos que la mitad, ya que Corea del Sur es de 7 mil millones de dólares. Japón se caracteriza por tener una población que tiene un estilo de vida rápida, un estilo de vida bastante dinámica, lo podríamos decir. Quieren productos y quieren prendas que les ayuden en su día a día. Entonces, eso hay que tener bastante en cuenta. Con respecto a Corea del Sur, si hacemos una comparación, el sector vestimenta representa menos del 20% de las ventas totales del canal e-commerce. La población, los coreanos, están buscando productos que sean amigables con el medio ambiente, que sean productos sostenibles, que sean eco-friendly, que sean productos que les hagan sentir a gusto. Eso es bastante importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. En el gráfico derecho, que está en forma de círculo que ustedes pueden ver, lo que nos quiere mostrar aquí es la participación global de los mercados, de los mercados totales, de todos los mercados, dentro de los cuales los mercados que nosotros estamos priorizando, para el sector vestimenta. Y lo que podemos ver nosotros aquí es que China es el mercado que tiene mayor participación, como ya lo vimos, 35%, seguido de Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur, y los demás países que no son los priorizados tienen una participación de 26%. Entonces, este estudio en realidad es bastante representativo, porque está seleccionando a los mercados que están dentro del top 10. Entonces, estamos considerando al mayor tamaño de mercado a nivel global del canal e-commerce. En esta gráfica o en este cuadro resumen, lo que nosotros queremos mostrarles a ustedes es un resumen de las principales plataformas del sector vestimenta para cada uno de los mercados priorizados. Lo que ustedes, si tuvieran tiempo y quisieran explorar cada una de estas plataformas, lo único que tienen que hacer es darle clic a cada uno de los íconos que ahí están viendo ustedes. Nosotros hemos pasado nuestra presentación al equipo de PromPerú. Cuando les pasen a ustedes, dan clic a cada una de las plataformas que están viendo y van a poder revisar cada una de estas plataformas. Entonces, le hemos puesto en orden de importancia, teniendo en cuenta el sector que estamos priorizando, que es el sector vestimenta, de la primera lámina que hace alusión o de la primera columna que hace alusión a China, podríamos decir que las plataformas que tiene China son plataformas multiproducto. ¿Qué quiere decir? Que estas 5 plataformas que ustedes están viendo acá, estas 5 plataformas van a encontrarlas en el sector de agronegocios y en el sector de home deco. Quiere decir que venden productos alimenticios, venden productos para la belleza, venden productos para decorar el hogar. Entonces, no necesariamente son plataformas especializadas, a diferencia que sí vamos a ver en otros mercados. Dentro de las plataformas que ustedes están viendo, JD es la plataforma que tiene, una de las que tiene mayor representación en el mercado. Es la segunda más grande. Aproximadamente, según los cálculos, a esta plataforma, al año recibe la visita de 7 millones de personas, o 7 millones de usuarios, usualmente sus consumidores es gente joven, con ingresos altos, personas que viven en ciudades de primer nivel del mercado chino. Usualmente, el consumo de prendas de calidad, buscan prendas de calidad que les permite estar en su día a día y en esta nueva realidad que es consecuencia de la pandemia. Entonces, si ustedes tienen productos del sector vestimenta o ya sea de otros sectores donde usualmente el público objetivo sería jóvenes con alto poder adquisitivo, consideramos que esta plataforma es una de las más adecuadas, que es JD. Asimismo, la segunda plataforma, Timol, que pertenece básicamente a Alibaba, es una plataforma que permite el comercio transfronterizo. Vende mucho más productos extranjeros que productos chinos. Entonces, es una plataforma bastante interesante. 26,000 marcas extranjeras venden sus productos en esta plataforma y estas 26,000 marcas extranjeras hacen alusión a aproximadamente entre 80 a 90 países. Entonces, Timol es una plataforma bastante atractiva. Nosotros consideramos para la oferta exportable peruana y las invitamos a que ustedes puedan visualizarla. Con respecto a Estados Unidos, este mercado también presenta plataformas multiproductos, al igual que China, que quiere decir que estas cinco plataformas que ustedes están viendo y les estamos mostrando para el sector vestimenta, también lo van a encontrar en el sector agro y en el sector home deco. Entonces, aquí nos desplayamos y más adelante pasamos rápido. La plataforma que tiene mayor participación sí o sí es Amazon. Es una de las plataformas más conocidas, no por las puras Estados Unidos, pero uno de los países líderes en el comercio electrónico. Es por eso que ellos están más posicionados. La plataforma Amazon representa el 36% de la cuota de mercado de Estados Unidos del canal e-commerce. Se dice que al cierre del año 2019, disculpen, se comercializaban 4,000 ítems por segundo, 4,000 ítems por segundo. Según una cita ejecutiva que se hizo a un ejecutivo de Amazon, en este estudio que mi instituto y promperú hicimos, ellos nos indicaron respecto a esta plataforma, nos dijeron, la locación geográfica en realidad no es importante. O sea, la localidad geográfica no es importante. Lo que importa es que se tenga una marca, un enfoque para esa marca y un manejo legítimo del negocio. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa el origen del producto, no importa que venga de la región más alejada. Lo importante es que tenga una marca, que venda una idea, que cuente una historia y que sea legítimo el negocio, el comercio justo, sostenible y todas esas características que exigen los mercados internacionales. La segunda plataforma más interesante también es eBay, EPSI. En realidad, todas estas plataformas son atractivas para la comercialización de cualquiera de los sectores priorizados, pero en este caso hicimos énfasis en Amazon. Si ustedes quieren conocer las otras plataformas, le dan clic a cada uno de los logos y van a poder ingresar directamente a estas plataformas. Con respecto al tercer mercado, que es Corea del Sur, básicamente a diferencia de China y de Estados Unidos, Corea del Sur sí tiene plataformas más especializadas. Por ejemplo, tenemos aquí a Kupan, aunque Kupan también tiene productos del sector agro y el sector home deco, pero son un poco más especializados. Cuando hablamos de Kupan, hablamos de una plataforma que tiene a 14 millones de usuarios aproximadamente al cierre del año 2019 y del cual el 60% son mujeres. Entonces, si tenemos prendas de vestir o complementos de vestir, accesorios de fibra de alpaca, de algodón, etcétera, esta plataforma sería una de las más adecuadas para nuestro producto. Asimismo, otra plataforma también bastante importante es Timon o G-Market, que son bastantes atractivas para el sector de vestimenta. Para el país de Japón o para el mercado japonés, la plataforma que es más atractiva, lo que tiene mayor circulación, se podría decir que también es Amazon, también es Rakuten. Rakuten es una plataforma más especializada, es la plataforma líder japonesa. Si quisiéramos poner como plataformas propias de Japón, pondríamos a Rakuten. Representa el 18% de cuota de mercado del sector e-commerce en Japón. Prioriza productos, lamentablemente prioriza productos de origen local, origen japonés. Es por eso que lo pusimos en el Excel o en la tablita en segundo lugar. Pero como esta plataforma está creciendo inmensamente en realidad, según el estudio, lo que les podemos decir es que quizás de aquí a unos años, al mediano o largo plazo, la plataforma va a comenzar a recibir a comercializadores extranjeros o comercio transfronterizo. Entonces, ustedes van a aprovechar o van a tener la oportunidad de poder ofrecer sus productos a través de esta plataforma. Pasamos ahora al último mercado, pero no menos importante para el sector vestimenta, que es Alemania. Alemania, como ya le dijimos anteriormente, es un mercado competitivo. es un mercado difícil por el hecho de ser competitivo, pero sin embargo, no deja de ser atractivo y de una y que cuenta con una población de nivel de ingresos altos y con ventas bastante atractivas, bastante atractivas. Entonces, vamos a seguir y vamos a seguir con la presentación y vamos a seguir mencionando las demás plataformas. Aquí hemos querido mencionar cómo funciona la plataforma de e-commerce Amazon en el mercado, en el sector vestimenta. Pero como hablamos de Amazon, en realidad aplica casi para todos los sectores, así que no habría problema. Básicamente, el sector vestimenta es que, según lo que hemos visto, tiene mayor producto para el sector vestimenta. Pero sin embargo, no deja de ser importante y relevante para los otros sectores. Les vamos, lo que les hablamos aquí es del modelo de negocio y costos, la logística, distribución y costos, los requisitos de entrada a la plataforma. Por ejemplo, tu producto tiene que tener dirección local, tienes que contar con un correo, con una tarjeta de crédito internacional, un teléfono, cuenta bancaria. Tu producto tiene que contar con un registro en Amazon Seller, central. Y ustedes pueden ahí visualizar cada una de las características y requisitos que exige la plataforma para que tú puedas utilizarlo como medio para comercializar y presentar tus productos. ¿Cómo son los pagos? ¿Cómo es el marketing? Existe la plataforma que brinda marketing gratis. ¿Cómo es? ¿Cómo puedes utilizarlo? Aquí te damos un pequeño resumen. En realidad, cuando tengan la presentación, ustedes van a poder ver la detalle y más adelante les voy a mostrar dónde ustedes encuentran estos estudios que tienen información completa. Asimismo, para el sector vestimenta en los mercados priorizados del canal e-commerce, también estamos presentando un caso de estudio. Este caso de estudio es de una empresa que comercializa a través de la plataforma Ratutem. en realidad ellos comercializan varios productos de origen latinoamericano, compran a varios proveedores o exportadores latinoamericanos y comercializan su producto en la plataforma de Ratutem. lo que ustedes pueden ver aquí son algunos puntos bastante relevantes que nosotros podemos mencionarles. Por ejemplo, la empresa usa Ratutem porque la identifica como una de las plataformas locales más grandes. Para ellos es una de las plataformas más atractivas. Y si nosotros regresamos y buscamos a Ratutem, acá lo pueden encontrar, a Ratutem es una plataforma de Japón. Entonces, si no lo ubican, regresan a la tablita y lo especifican dónde está la plataforma por la cual comercializa esa empresa. Dice que este canal lo complementa con su tienda en físico. O sea, que ellos también tienen cuenta con tiendas físicas en Japón, pero también quieren comercializar a través del canal e-commerce para captar mayor mayor participación de sus clientes. Factores claves para incrementar las ventas son la calidad del producto y la resolución de preguntas a sus clientes. Esto quiere decir que en la plataforma hay una sección en la cual tu cliente puede hacerte preguntas y tú tienes que estar atenta a las respuestas. Ya puede ser por las características del producto, por los colores, las medidas cuando se trata de prendas de vestir. La principal barrera que ellos nos dicen a nosotros si quisiéramos utilizar esta plataforma que es Ratutem es que es el idioma, ¿no? El tema del japonés, tal vez lo importante del etiquetado, tal vez. Dicen que se encargan del alucinamiento y distribución de sus productos ellos mismos. Entonces, en realidad, este caso de estudio ustedes lo pueden visualizar, lo pueden ver y si tuvieran alguna pregunta adicional para avanzar, lo pueden hacer a través del chat. En realidad estoy tratando de pasar bastante rápido, sé que el tiempo es bastante, bastante corto. El segundo sector que vamos a hablar es el sector de agronegocios. Para lo cual también vamos a ver el tamaño del mercado del sector agronegocios. Usualmente, como ya hemos visto anteriormente, China representa más del 38% de comercio de comida y bebida, si nosotros visualizamos, seguido por Estados Unidos con una participación de 15%. Corea del Sur, mucho menor y mucho más menor Alemania. ¿Por qué Alemania es tan pequeño en comparación a China? Ya lo dijimos, ellos prefieren ir, comprar al supermercado, tocar, leer, visualizar, tener contacto con el producto. Lamentablemente, por el tema de la pandemia, han comenzado a migrar a ciertos canales digitales, como es el canal e-commerce. Sin embargo, aún es un mercado que falta crecer, evolucionar y migrar a este tipo de canal. Como ya nosotros lo dijimos, China representó al cierre del año 2019, ventas aproximadas de 56 mil millones de dólares, de dólares para el sector de agronegocios a través del canal e-commerce. Si lo comparamos con Estados Unidos, la diferencia es bastante grande. Sin embargo, Estados Unidos no deja de ser un mercado bastante proactivo para el sector alimentos, ya que en el 2019 tuvo un valor aproximado de ventas a través del canal e-commerce de 22 mil millones de dólares, o casi 23 mil. Si hacemos una repartición de la torta entre todos los países seleccionados y los demás países para el sector de agronegocios por ventas a través del canal e-commerce, vemos que China es el mercado más atractivo, seguido de Estados Unidos, OEA del Sur y Japón. En realidad, China sigue liderando en ese sector las ventas también a través del canal e-commerce. Con respecto a las plataformas, muy parecido a la tabla que mostramos para el sector vestimenta, China básicamente tiene casi las mismas plataformas con excepción de la última. Si quitamos la última, casi se mantiene la misma. Lo mismo pasa con Estados Unidos. Tenemos Amazon, eBay, Fresh Direct, por si acaso es la única que varía, porque en la anterior plataforma de vestimenta no la teníamos. Esta plataforma es una plataforma que básicamente comercializa y vende productos del sector agro, específicamente productos frescos o congelados, y eso es bastante importante mencionar en esta plataforma. Con respecto a Corea del Sur, la plataforma en realidad casi se mantiene, son las mismas, y lo mismo casi pasa con Alemania. Sin embargo, en Alemania solamente hemos identificado por el tamaño de mercado, como se pueden dar cuenta aún, el tamaño del mercado es bastante pequeño, las compras a través del canal e-commerce, del sector agronegocios, es aún pequeño en comparación a la de Japón. Sin embargo, es un mercado potencial, están mirando a este canal e-commerce. Solamente hemos identificado a dos plataformas, que es Amazon Fresh y Amazon. A diferencia de todos los mercados, ustedes pueden ver que Alemania es el único mercado que tiene, bueno, que le da mayor relevancia a Amazon Fresh. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que los alemanes tienen, bueno, cierta población de Alemania, o ciertas ciudades con poder adquisitivo alto, tienden a comprar productos de muy buena calidad y con características atractivas o positivas, ¿no? Por ejemplo, el tema de que sea fresco, listo para comer, con el calibre, calibre cuando son productos frescos adecuados. Entonces, todas esas características que son para un mercado premium. Entonces, eso es lo que queríamos, bueno, mencionar en lo que eran las plataformas de e-commerce para el sector de agronegocios. Asimismo, también hicimos un ejemplo, para mostrarles cómo era el modelo de negocio, la logística de distribución, los requisitos de entrada, el tema de pago, el tema de marketing, en una plataforma que es Amazon Fresh, que básicamente es para Alemania, para la comercialización específicamente del sector agronegocios, productos frescos, congelados y también en otras presentaciones, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del modelo de negocio, dicen, a diferencia del marketplace de Amazon, los socios de Amazon Fresh se convierten en proveedores y sus productos son vendidos directamente por la plataforma. O sea, si tú quieres vender tu producto a través de Amazon Fresh, no vas a ser tú directamente el que tenga contacto con el consumidor final, sino que Amazon Fresh, tú le vas a vender a ellos con cierto margen de ganancia. La logística de distribución, logística de Amazon, utiliza la plataforma más grande que ellos tienen, que es Amazon. Y los requisitos de entrada, bueno, ahí ustedes lo pueden evidenciar, básicamente son requisitos de entrada para el mercado, para como cualquier país importador, y luego para la plataforma. Los pagos, Amazon les paga a los vendedores por pedido a través de Amazon, no por el cliente, sino por pedido. Si ustedes, no sé, se me ocurre, ¿no? 20 toneladas de, quizás estoy exagerando, 20 toneladas de polvo de cacao, Entonces, ellos les van a pagar por pedido. Con respecto al marketing de la plataforma, pertenece a Amazon Fresh. Pertenecer a Amazon Fresh es un tipo de posicionamiento y las herramientas de mercado disponibles ustedes pueden utilizarlo, ¿no? Además, tiene el respaldo de una plataforma mucho más grande que es la plataforma de Amazon en sí, que tiene presencia en casi todos los mercados. Al igual que el sector vestimenta, en el sector agro también hemos querido mostrarles un caso de éxito, un caso de estudio de este estudio que hemos hecho nosotros, administrativo en Perú. Ustedes pueden visualizarlo. En este caso hemos mostrado cómo esta empresa, Madu Honey, ha utilizado a Rakuten también como la plataforma para comercializar sus productos. Acá dicen, han utilizado a Amazon como marketplace para aumentar su visibilidad. realidad. Un producto especializado de larga duración se adapta bien al mercado alemán. Asegurarse de no canibalizar sus productos, sus productos propios a través de ventas en otros lugares. Destaque con su tienda utiliza las herramientas del marketing de Amazon. Entonces, lo importante como las empresas que venden productos similares a la oferta exportable peruana vienen utilizando estas plataformas y cuáles son los tips que ellos nos dan para nosotros poder internacionalizarnos en esos mercados. Finalmente, tenemos el sector de artículos para la decoración para el hogar. En este caso, el tamaño del mercado ya lo hemos visto anteriormente en un gráfico. Sin embargo, si nosotros hacemos un recordari de lo que acabamos de mencionar, el sector de agua, el sector vestimenta, aquí la figura varía. Miren, ¿quién aparece primero? Estados Unidos. Estados Unidos es el mercado que tiene mayores ventas por el canal e-commerce para el sector home deco, seguido de China, Japón, Alemania y Corea del Sur, como ustedes pueden ver. Estados Unidos en el año 2019 para el sector decoración a través del canal e-commerce tuvieron unas ventas de aproximadamente 26 mil millones de dólares. Si lo comparamos con Corea del Sur, la diferencia en realidad ahí sí es abismal, pero si lo comparamos con China, la diferencia es un poquito menos que la mitad, ¿no? China tuvieron unas ventas del sector home deco a través del canal e-commerce de 13 mil, casi 14 mil millones de dólares. ¿Qué más podemos decir? Usualmente el sector home deco, a pesar de que los números no son tan grandes y lo comparamos con el sector vestimenta y el sector agronegocios, es un sector que ha crecido mucho a consecuencia de la pandemia. ¿Por qué? Porque actualmente o como consecuencia de la pandemia, el trabajo remoto o el trabajo desde casa se incrementó en todos los países. Hay países asiáticos que han hecho normativa para que el trabajo desde casa sea permanente. Entonces, ¿esto qué ocasiona? Que las personas, que los consumidores quieren tener un lugar amigable, tranquilo, confortable, que se vea atractivo y van a tener que incrementar sus gastos en productos del sector home deco. Esto ha ocasionado que el sector crezca también en cada uno de esos mercados antes mencionados. Obviamente, Estados Unidos es el mercado con una que tiene mayor participación, aproximadamente 37%, seguido de China con 20% participación, que sigue Japón, ahí tenemos a Japón, Alemania y Corea del Sur en último puesto. Los demás mercados, que no son los priorizados, tienen una participación de 34%. Asimismo, estas son las plataformas más relevantes para el sector home deco. Algunas se diferencian con los sectores antes ya mencionados. Si ustedes quieren revisar cada una de estas plataformas, entran al ícono, dan clic, ingresan directamente y ponen algún producto que les interese. No sé, quizás artículos de decoración para el hogar, si desean ustedes, o el producto que ustedes requieran para que puedan visualizar los precios, cómo lo evalúan en la plataforma, cuáles los requisitos para poder comercializar en esa plataforma. Ustedes lo van a poder ver directamente también. Este también es un resumen de cómo funciona la plataforma de e-commerce para este sector específicamente de home deco. La plataforma es EPSI. En realidad, esta es una plataforma bastante especializada y queríamos resaltarlo en esta presentación porque es como que especializada para el sector home deco, porque ellos especializan en vender productos hechos a mano. Es una plataforma bastante utilizada por los importadores en Estados Unidos, los segmentos y nichos de mercado también. Entonces, si ustedes quieren tener mayor información y leerlo a detalle, lo dejamos en la presentación. Asimismo, también hay un caso de estudio. Este es el caso de estudio que queríamos mostrarles a través de esta plataforma donde se visualiza que en el mercado de Corea del Sur se vienen comercializando productos del sector home deco peruano. Miren cómo se presentan estos productos. Entonces, ya vendimos comercializando, ya conocen nuestro producto. Entonces, podemos seguir incrementando nuestras ventas. Finalmente, para cerrar esta parte de sectores, esta es una estructura de costos. Esta estructura de costos es considerando los 3 sectores y los 5 mercados para que ustedes puedan ver o visualizar un pincelazo bastante rápido respecto a los costos que tendrían que incurrir y los márgenes de ganancia que tendrían en cada uno de los canales de distribución, se podría decir, ¿no? O en cada una de las etapas. Y ahora, aterricemos en la parte que más nos importa, que es la parte de oportunidad comercial respecto a la oferta exportable peruana. Les dijimos que este es un estudio para 5 mercados y 3 sectores. Sin embargo, nosotros ahora nos queremos enmarcar y les queremos presentar la oportunidad por mercado y por sector. si nosotros queremos evidenciar la oportunidad que existe en China para el sector agronegocios, lo que hemos podido resaltar de las entrevistas que se hicieron tanto a consumidores como a dueños de las plataformas o a gerentes o ejecutivos de la plataforma, es que el producto peruano sí tiene buena, se podría decir, tiene una buena percepción del producto peruano. No es que no lo conozcan, sí lo conocen. Sin embargo, en el caso de China, los productos tanto peruanos como latinoamericanos no tienen mucha presencia. Si bien es cierto que existen, no tienen mucha presencia, no están tan posicionados. Pero sí se ha podido evidenciar que existan productos como la quinoa, como la maca peruana, en las plataformas antes mencionadas. Por lo cual consideran que existe oportunidad para este tipo de productos, productos con alto valor nutricional, productos que son saludables para el cuerpo, que son buenos para nuestro organismo. Y con el tema de la pandemia, han acelerado mucho su consumo en estos mercados. Sin embargo, ellos resaltan también que el producto que sea comercializado, que no sea de origen chino, tiene que comunicar o tiene que aprender a comunicar su calidad al consumidor, saber comunicar que es un producto de calidad, que es esta diferencia, cómo se diferencia de la competencia, ¿no? De una marca china, por ejemplo, o un producto similar de quizás de Corea, quizás de Vietnam o de la India. JD y Alibaba son los principales actores en el e-commerce de alimentos y bebidas. Entonces, si ustedes quizás quisieran hacer alguna prueba o enviar una muestra, podrían utilizar alguna de esas plataformas. Con respecto al sector vestimenta en China, los consumidores buscan prendas cómodas hechas de materiales de calidad y algodón hechas a mano. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos tener lo que es bastante tendencia y en verdad existe bastante oportunidad para los complementos de vestir de fibra de alpaca. Es más, ya se viene comercializando. La oficina comercial en China viene impulsando este tipo de productos. Entonces, sí hay oportunidad. Las marcas importadas necesitan competir con diferentes productos posicionando diseños únicos y materiales y calidad. ¿Cómo te diferencias con un diseño único? Con materiales únicos y de calidad. Con respecto a lo que es el sector home deco, a los consumidores chinos les interesan productos elegantes, hechos a mano, que transmiten personalidad y que muestren calidad. Productos como cerámicas, tazas, decorativos, cofres de vidrio, cerámicas. Lamentablemente, los productos asiáticos están bien posicionados en este sector. Y, obviamente, los precios son menores a los productos importados. Sin embargo, personalizarlos, presentar con diseño, características y colores de tendencia, ayuda mucho en este sector también. Con respecto a la oportunidad para la comercialización de estos 3 sectores en Estados Unidos a través del canal e-commerce, comencemos con el sector de alimentos. Lamentablemente, la restricción de residentes como consecuencia de la pandemia han hecho que los consumidores estadounidenses coman más en casa y prefieran consumir productos nacionales, por ejemplo, de sus estados que producen más tipos de estos, más productos del agro, por ejemplo, California, tal vez. Esto, sin embargo, esto también ha traído una consecuencia positiva porque ha permitido que las ventas por internet se incrementen considerablemente. Algunos prefieren, a pesar de que tienen miedo por el tema de la trazabilidad, por el tema del COVID, comprar productos extranjeros, prefieren productos oriundos de países como Perú, países como Bolivia, productos que solamente pueden ser cultivados en estos países, ¿no? Amazon y Walmart se caracterizan por ser las plataformas líderes de la comercialización en Estados Unidos. Lamentablemente, al ser un país bastante atractivo, bastante grande, es un mercado muy competitivo, no solamente a nivel de la región, sino a nivel mundial. Pero hay oportunidad, se ha identificado oportunidad específicamente para las superfoods, que es una marca, país, es la característica de los productos peruanos que está bien posicionado en el mercado de Estados Unidos. Específicamente productos, como ya les había dicho, provenientes de mercados de Latinoamérica como el Perú. Un caso de éxito que podemos mencionar aquí es que hay productos brasileños como las castañas y otros productos alimenticios que están bien posicionados en las plataformas de e-commerce de Estados Unidos. Productos a base de chocolate, mate, café tostado y hasta aceitunas. Entonces, son productos que el Perú también produce, que nuestra oferta es portable y similar. O sea, podríamos ganarles participación en la comercialización a través del e-commerce en estas plataformas. Con respecto al sector de vestimenta, la industria de moda de Estados Unidos se distingue o busca productos cómodos para estar en casa, prendas tipo deportivas, con precios bajos, ya que tenemos bastante competencia de los proveedores chinos. Sin embargo, los productos de buena calidad también son demandados. Específicamente productos de buena calidad para épocas frías, productos con base en fibra de alpaca, específicamente productos para la mujer, como son accesorios, tal vez, entre otros. Y no hay que dejar de lado el algodón, productos de algodón, camisas, camis, t-shirts, entre otros productos. Con respecto al sector de artículos de decoración para el hogar o el sector home deco, en realidad, en este mercado hemos visto que es un mercado bastante atractivo, bastante creciente. Hay oportunidad para los productos peruanos. Es más, se vienen comercializando estos artículos ya que el Perú viene impulsando. Entonces, sí es un mercado que está en crecimiento. Con respecto al mercado de Corea del Sur, del sector agronegocios, generalmente, los consumidores coreanos prefieren comidas con sabores tradicionales, picante, sabor a ajo, sabor a cebolla. Sin embargo, existe oportunidad para los productos alimenticios provenientes del Perú, porque nosotros también tenemos algunas características similar a ellos. Vendemos productos alimenticios como los snacks de papas nativas con ciertos sabores exóticos. Entonces, es un mercado atractivo para ese producto, la oferta exportable peruana, porque tenemos productos similares. Sin embargo, les importa mucho también que los productos que ellos consuman, les hagan bien para la salud, que tengan ingredientes con altos niveles nutricionales, que evitan bastante los alimentos genéticamente modificados también. Con respecto al sector vestimenta, los suéteres y bandas que hacen hincapié en la protección y calman el frío que sienten la población quizás coreana, y que tienen como fibra, como fibra principal, la fibra de alpaca, son bastante aceptados por la población de Corea del Sur. Es más, ellos ya compran este tipo de producto, ya lo consumen. Entonces, tenemos gran oportunidad en este mercado. Con respecto a los productos home deco, lamentablemente, pocos productos importados desde el Perú. Existe, si bien es cierto, existe crecimiento de este tipo de productos en el mercado, pero son de otro origen. Sin embargo, podríamos ganar presencia en el mercado comenzando a comercializarlo en esas plataformas antes mencionadas. Con respecto a la oportunidad para el sector peruana en el canal e-commerce, para Japón, en cada uno de los sectores priorizados, con respecto al sector de agronegocios, agronegocios, la mayoría de los productos comercializados a través de las principales plataformas son locales, lamentablemente, como qué productos, tés, condimentos, snacks, que son importados. Los consumidores buscan productos saludables, bueno, para la salud, que les hagan bien, entre otras características, que tengan la tendencia sin, ¿no? Características negativas y podría hacerles daño a su salud. En Amazon, los alimentos importados de Latinoamérica representan cerca del 10% en el mercado japonés. Es algo relevante también que queríamos mostrarles y mencionarles en esta charla. Con respecto al sector vestimenta, las marcas japonesas dominan la oferta de productos en plataformas populares como Magazine. No obstante, existe alrededor de un 10% de productos provenientes de Latinoamérica. Existe oportunidad. Lamentablemente, aún nuestros productos no están posicionados en el canal de e-commerce del sector vestimenta para el mercado japonés. Sin embargo, existen algunos factores claves que el consumidor considera, el consumidor japonés, como son, y hacer sus compras son la búsqueda de artículos auténticos, textiles naturales y de tendencia, que son algunas características que cumplen los productos o prendas de vestir peruanos. Con respecto al sector home deco, la mayoría de productos comercializados son producidos localmente o de productos muy cercanos al Japón. Existen ciertos estilos que todavía nosotros, si bien es cierto, lo venimos desarrollando, pero aún lo venimos modificando y no ingresando directamente en este mercado. Con respecto, y por último, a la oportunidad para la oferta peruana del e-commerce en Alemania, el sector alimentos, obviamente, la plataforma más óptima es Amazon Fresh, ya que eso es una plataforma especializada en este mercado. Los consumidores conocen los productos peruanos, compran los productos peruanos, pero es un consumidor bastante inteligente, es un consumidor que está dispuesto a pagar un precio elevado siempre y cuando las características que tú le mencionas sean las que en realidad va a encontrar en el producto. Ya hablar de orgánico, de natural con los alemanes no es novedad. Lo que ahora les importa es la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad social, certificaciones ecológicas, fair trade, entre otras características que ya ahora han aparecido como tendencia. Con respecto al sector vestimenta, es lamentablemente un mercado competitivo. Sin embargo, el Perú tiene presencia en este mercado con productos del sector vestimenta. El canal e-commerce aún no lo tenemos ganado. Nuestros productos se comercializan usualmente en tiendas físicas. Los consumidores alemanes son muy conscientes de los precios, están dispuestos a pagar más si ven un valor, si ven el producto valor agregado y las condiciones de calidad. Y, finalmente, vamos a hablar de forma rápida de algunas conclusiones que nosotros les podemos dar a ustedes, los que están ahora presentes en la capacitación. Y luego les voy a mostrar dónde van a encontrar toda la información que les estaba hablando de manera rápida. Conclusiones. Modelo de negocio. No importa la geografía. Ya les decía, ya nos decía un ejecutivo de Amazon. No importa dónde esté tu producto, sino que llegue en el tiempo adecuado y en las condiciones óptimas. O sea, que no llegue dañado, que no llegue con algún malestar, entre otras características. Crecer de forma orgánica permite perfeccionar el modelo de negocio ideal. Incorporar diferencias culturales en el modelo de negocio producto. Analizar los productos más vendidos es clave. Permite la personalización en ciertas categorías, distingue los productos. La competencia en precios con China es alta, por ejemplo. Enfatizar calidad o cualidades sustentables o sostenibles es clave para justificar precios. Determinación de precios. Para determinar precios se debe incorporar gastos con publicidad y en logística. Minimizar costos evitando devoluciones. O sea, saber que en Japón el que tiene que recibir es el que compró y todas esas características van a evitarte que tú tengas que incurrir en costos de las devoluciones. Distribución y logística. Aprovechar economías de escala. Considerar minimizar costos tercerizando operaciones y minimizar costos optimizando inventarios. Y, finalmente, el tema de marketing. Familiarizarse con el algoritmo de la plataforma. Yo les decía, cada plataforma tiene sus características. Cada plataforma tiene sus requisitos de pago, requisitos de venta, de marketing, de todo. Entonces, hay que leer los requisitos de cada una de estas plataformas sin dejar de lado los requisitos del mercado que son complementarios a estos también, ¿no? Porque tú puedes averiguar todos los requisitos que exige esta plataforma para tu producto, pero no sabes que quizás ese producto no va a dejar que tu producto, ese mercado, perdón, no va a dejar que tu producto ingrese y no vas a poder comercializar ya habiendo hecho gastos o incurrido en gastos. En realidad, ahora lo que quería mostrarles de forma rápido ya para acabar, es dónde ustedes pueden encontrar estos estudios de forma completa, dónde ustedes van a poder leer los estudios. Esta es la plataforma de MinCetour. Esta es la ventana de MinCetour, que es una plataforma en la cual nosotros vamos colgando los estudios que vamos haciendo, estudios que hacemos conjuntamente con PROM Perú, los estudios de e-commerce, de comercio electrónico, en base a una consultoría internacional que hicimos donde hicieron entrevistas, donde se entrevistaron a los ejecutivos de estas plataformas, al consumidor. Se revisó cada una de las plataformas y se evaluó que las plataformas que les estamos mostrando en la presentación son las más adecuadas para la oferta exportable peruana. Dentro de esta ventana, ustedes van a poder descargar los estudios que hasta el momento vamos publicando. Hasta el momento hemos publicado el sector vestimenta, el sector agronegocios. En el sector vestimenta dan clic y automáticamente les va a aparecer el estudio. Le dan clic en Perfil de e-commerce de vestimenta y van a poder descargarlo. Este es el estudio. Lo van a poder leer completo. En realidad tiene menos de 30 hojas, pero está bastante completo. Los siguientes estudios que ustedes van a poder ver es del sector agronegocios. Dan clic en sector agronegocios y automáticamente les aparecen los 3 estudios que hemos hecho. Perfil de e-commerce de agronegocios de Estados Unidos, Perfil de e-commerce de agronegocios Corea del Sur y Perfil de e-commerce de agronegocios Alemania. Le dan clic al estudio de e-commerce Alemania y automáticamente ustedes van a poder acceder al estudio completo. En este estudio van a poder tener toda la información respecto a la plataforma que les interese a ustedes, ¿no? Por ejemplo, si les interesó acá alguna plataforma de agronegocios en Alemania. Por ejemplo, hablábamos de la plataforma de Amazon Fresh. Amazon y Amazon Fresh, ¿no? Vamos a Amazon Fresh, por ejemplo. Vamos a Amazon Fresh. Aquí está. Y te dice todas las características de la plataforma. Te da el enlace directo para que puedas ingresar a la plataforma. Te dice los requisitos de acceso al mercado de la plataforma. También te dice cómo es el modelo de negocio, los costos. Toda la información, ¿verdad? Que no hemos podido profundizarla por el tiempo. Y algo muy interesante que me gustaría que revisen es la parte de benchmarking de productos donde se hace un análisis de los productos encontrados en cada una de las plataformas. Un análisis de marca, precio, unidad y formato material de empaque y un enlace directo que pueden ir y revisar el producto dentro de la plataforma. Algunas conclusiones más detalladas sobre el sector de agronegocios en Alemania y algunas recomendaciones que fueron realizadas por los mismos ejecutivos y por los mismos, las mismas empresas que comercializan en estas plataformas. Entonces, yo les invitaría a que ustedes puedan descargarse los estudios en realidad. Yo les voy a pasar el enlace por acá, por el chat. Y yo les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan descargar todos los estudios. Dice Daniel, ¿tendrán estudios en el sector de productos decorativos? Sí. Daniel, lo vamos a sacar el estudio en estos 2 próximos meses. No se preocupen si no he hablado muy rápido. Vamos a sacar estudios para China, para Japón, para Corea del Sur, de cada uno de los sectores antes mencionados. Lo vamos a sacar y los vamos a publicar. Asimismo, también vamos a hacer infografías conjuntamente con ProPerú. Infografías que son estudios más pequeñitos, más atractivos, donde diga el dato exacto que ustedes quieren y el enlace directo para que ingresen en la información que ustedes requieren. Vamos a hacer infografías. Esperamos que de aquí a 2 o 3 meses todas esas infografías estén publicadas y lo vamos a publicar a través de la plataforma Iniciator y exportemos.p de ProPerú. Entonces, sí va a haber para todo eso que ustedes requieren. No sé si ahora pasamos a la parte de preguntas. Acá Jerry nos decía, ¿cómo hago para comercializar mi producto en Rakuten? Ingreso a la plataforma y no hay referencia. Ya. OK. Freddy, ¿quién fue? Perdón, me podría repetir su. Henry. Sí, Henry. Sí, Henry. Rakuten es una plataforma de Japón específicamente. Es una plataforma más especializada. Como les comenté, Henry, esta plataforma, si bien es cierto, es una plataforma bastante atractiva, lamentablemente por el momento actualmente solamente está comercializando productos originarios de Japón, o sea, nacionales. Pero nosotros consideramos, según los estudios que se hizo con la consultoría internacional, se evidenció que de aquí a unos años la plataforma iba a comenzar a comercializar productos extranjeros de comercio transfronterizo, ya que la plataforma está creciendo mucho. Actualmente no te recomendamos que sea que te la tomes en cuenta como primera opción, sin embargo, al mediano o largo plazo podría estar siendo una plataforma bastante atractiva para tu producto. Si tú quieres revisarla a mayor detalle en la plataforma, Henry, yo te voy a pasar el enlace por aquí o también te invito a que puedas revisar el link que les pasé, el link que yo les he pasado. Puedes encontrar estudios ya hechos o lo que voy a hacer, si me dan unos minutos, voy a pasarte el indirecto donde puedas encontrar la información de la plataforma. Y si no, también otra alternativa es que de aquí aproximadamente un mes, nosotros vamos a estar publicando los estudios para home deco en Japón, para vestimenta en Japón y para agronegocios en Japón, donde tú vas a encontrar a detalle la información de la plataforma. Así que solicitaría por ahí que nos esperen un poquito. Nosotros nos estamos acelerando con la diagramación para que ustedes puedan contar con los estudios. Bueno, otra de las preguntas acá que nos hace llegar es, Erick, él nos comenta que Amazon Fresh me sale que no está disponible para mi ubicación en Perú, nos comenta. Ah, sí. Como les había comentado respecto a Amazon Fresh, lo que ustedes van a hacer con Amazon Fresh es una plataforma especializada para el mercado alemán, para la comercialización del producto del sector agro. Entonces, algo que les había dicho también es que ustedes no van a venderle directamente al consumidor final. Ustedes aquí le van a vender, ustedes le van a vender a Amazon Fresh. Él va a ser su comprador, él va a ser su intermediario. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es tener contacto directo con la plataforma, porque si tú entras a la plataforma te va a salir que tú no puedes comprar desde Perú, pues, porque no te van a poder enviar el producto, ya que es una plataforma especializada para el mercado alemán. Entonces, si tú quieres vender dentro, o sea, si tú has hecho un análisis de negocio y te ha salido como mercado priorizado el mercado alemán y tienes, y tienes, bueno, todas las características para poder comercializar tu producto en el mercado alemán y lo quieres hacer a través de esta plataforma especializada que es Amazon Fresh, tú tendrías que tener contacto directo con el ejecutivo o la plataforma de Amazon Fresh para que tú puedas ingresar o venderle tu producto a Amazon Fresh, a la empresa en sí, ¿no? A la plataforma, no al consumidor final. Igualmente, le solicito que ingrese a ver el estudio, hay un estudio del sector agronegocios en Alemania, ahí está toda la información de Amazon Fresh. Así que no creo que por ahí habría problema. De acuerdo. Bueno, para culminar tenemos dos últimas preguntas. Una de ellas es, ¿qué programa o eventos actualmente apertura y promueve mi incentivo referente a las oportunidades comerciales mediante el e-commerce para estos dos sectores? Mediante e-commerce, ¿para qué sectores específicamente? Perdón, no te escuché. A los que se ha tratado, agro y textil, ¿no? Ya. Sí, bueno, a quien nos ha hecho la pregunta, igual, muchas gracias por la pregunta. En realidad, nosotros estamos comenzando a hacer subproductos de esta consultoría internacional que tuvimos, que en realidad fue bien larga, estamos sacando toda la información, revisando todas las entrevistas, todo lo que se hizo para comenzar a hacer webinars. Uno de los espacios que estamos utilizando es el miércoles del exportador. Asimismo, si tuviéramos algún otro evento a través de miércoles del exportador, ustedes se van a, podríamos decir que van a poder ingresar directamente por acá. Pero nosotros como Mincetur también hacemos no webinars, que son capacitaciones o algo parecido, para lo cual nosotros lo publicamos en la página web o en la página web o también en la plataforma de Facebook o LinkedIn del ministerio. Así que les rogaría que se conecten con el LinkedIn del ministerio. Ahí aparecen todas las capacitaciones, webinars que hacemos solos o conjuntamente con PROMPERÚ. Entonces, esa es una de las formas de comunicarme. Y otra es que lo hacemos a través de miércoles del exportador, que también es una plataforma que queremos aprovechar. De acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿qué plataformas e-commerce están mejor diseñadas para la venta de productos agro y textil, a grosso modo? Bueno, en realidad, lamentablemente, varía mucho por mercado, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de textil, yo podría decir que para el caso de que es casi para todos los mercados es Amazon. Amazon es una plataforma que está bien diseñada por el sector confecciones o vestimenta, pero va a variar mucho dependiendo del país, ¿no? Con respecto al sector agro específicamente, yo lo que podría decir que también es Amazon porque está presente en todos los mercados. Sin embargo, en Alemania yo recomendaría quizás Amazon Fresh por las características de esta plataforma. También existen otras plataformas para el caso del mercado de China, que es JD. JD es una plataforma bastante atractiva y es más, si tu población o tu público objetivo de tu producto es población joven, JD me parece una plataforma bastante atractiva, ¿no? Que es para el mercado chino. Con respecto al mercado japonés, también Timon, G-Market, si hablamos del mercado de agronegocios, tal vez, pero si hablamos del mercado de, o de la, perdón, del sector vestimenta, podría ser quizás en Corea también Copan. Y en el caso de Japón, también Amazon. De acuerdo. Bueno, como última pregunta tenemos la de Daniel. Él nos dice, en el caso de productos decorativos, artesanales, de la Amazonía, hechos de madera, ¿existen restricciones a estos productos si el material utilizado es de madera, fibra vegetal, semillas y otros insumos vegetales y animales? Sí, Daniel. De la persona. Sí. Sí, 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 Daniel. Muchas gracias por tu pregunta. Respecto a las restricciones, tienes mucha razón. Cuando es, son productos de origen vegetal, sí tienen algunas restricciones en el, en lo, más que la restricción de la plataforma, existen restricciones del mercado, ¿no? Requisitos de acceso. En este caso podrían existir requisitos de acceso fitosanitario, para lo cual nosotros también hemos tomado en cuenta dentro del estudio, ¿no? En este caso, a finales de este mes vamos a publicar el estudio del sector home deco, donde se van a explicar los requisitos que exige el mercado para este tipo de productos. Yo considero personalmente que sí existen restricciones más de la plataforma, específicamente del mercado, porque pueden existir ciertos riesgos fitosanitarios con respecto al origen de la materia prima del producto final. Sí, muchas gracias a PromPerú por la invitación, en realidad. Nosotros, como ya lo indicaron, contamos con mucha información. Lamentablemente los tiempos son limitados. Les invitamos que puedan revisar la, la ventana o, o la página principal del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MinCetur. Ingresen a informes y estudios publicados. Igualmente, todos nuestros estudios también están publicados en exportemos.pe y que puedan conectarnos a través de LinkedIn y vean todos los documentos, plataformas, herramientas que hacemos solo como MinCetur o conjuntamente con PromPerú. La idea es ir compartiendo la información. Estamos para apoyarlos. En realidad, mi correo está ahí. Si tienen alguna consulta sobre la información, nosotros con mucho gusto les vamos a apoyar. Gracias a todos y cuídense.